En este momento estamos empezando a hacer la paella marinera, como se hace en el País Vasco. Oye, pregúntale si me ha picado el tomate. Y aquí empezamos a fritar. En este momento todo el mundo se pone en movimiento para hacer la comida de este viernes, viernes santo. Aquí mi amigo el calzonazo está preparando pescado. Saben decir el príncipe de la santa, pero hoy día está de cocinero, señoras y señores. Vean cómo corta con ese, hasta el cuchillo mutuo lo hace con todo. Y así, señoras y señores, aquí está la señora Marcela. Vean cómo se cocinan los mariscos. Aquí el pescado, el mascado, el tirapia. Aquí está para la paella uno de los ingredientes, marisco. Los mejillones, los mejillones que nunca pueden faltar. Bacalao, no sé para qué. Y ahí se puede que con con conme. Aquí la Marcela está preparando aquí. Paella, aparte. Porque está... Es mañote. Allá está preparando el tomate. Para la paella, no para la paella. Y está este que está haciendo bulla, está bailando a su chino. El príncipe de la salsa. Más tarde va a estar bailando con un calimote. Y aquí la paella casi terminada. Tenemos los rangostinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.